Hola, hola amigos, que tal, como están? Espero que se encuentren bastante bien Pues banda, el día de hoy les traigo un video Algo express, algo rápido Pues fui invitado por nuestro amigo Dead Wheels Gracias amigo por haberme invitado a hacer este custom Es un custom colectivo Al cual ellos pusieron por título Este... Recrear un carro en ZAMAC Por ahí nuestro amigo el Tibio Vargas Ya subió su custom Nuestro amigo Dead Wheels también Y por ahí hay varios más que están, pues, invitados, verdad? Y pues esta vez me tocó hacerlo a mí, amigos No había tenido chance Pero aquí está Y pues esta es la pieza que vamos a hacer en ZAMAC Este bonito Nissan Skyline 2000 GTR Así que pues vamos a ver como luce ya en versión ZAMAC Así que vamos a poner por acá su tarjeta Y aquí tenemos esta fabulosa pieza Vean nada más Está chulísimo Pero pues vamos a meterle el taladro Y vamos a volarle su remache Por aquí estoy preparando el taladro Aquí lo tengo en la mano Y vamos a hacerlo esto rapidito Así que aquí está uno Y otro Aquí le falta un poco Ok Pues sí, amigos Muchas gracias por haberme invitado Y no había tenido tiempo He andado trabajando mucho Hemos tenido mucho trabajo en la compañía Pero pues Aquí lo vamos a hacer ahorita de rápido Para todos ustedes Pues bueno Aquí tenemos ya La base Aquí están los interiores Los vidrios Vamos a ponerlo aquí un ladito Y pues aquí está la carrocería Que es en la que vamos a trabajar nada más Así que pues Ya se los estaré mostrando Listecito Así que denme en un segundo Y ahorita vengo con todos ustedes Bueno amigos Pues aquí estamos de regreso Y aquí les traemos El resultado Vean nada más Por aquí quedó ya Esta belleza de Nissan Aquí lo pueden ver Pues aquí está mi carro en Zanac Y pues muchas gracias a Dead Wheels Por haberme invitado Y pues amigos Aquí lo traemos Estuve un buen rato ahí Puleándolo Y pues al fin quedó Le pinté nada más Las luces detrás El taponcito de la gasolina Las manilletas de la puerta Y este cuartito de aquí adelante Y pues así queda Este bonito Nissan Skyline Edición Zanac Y pues ahora vamos a meterlo Aquí a su empaque Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos amigos Vean armada Una muy bonita pieza Agarró buen brillo Y pues así queda mi custom Espero que les haya gustado Si les gustó déjenme un like También déjenme También déjenme Dejenme ahí Sus comentarios Que opinan Y pues déjenme Una pasada Al canal De nuestro amigo Dead Wheels Que también sube Unas cacerías También sube Uno que otro custom Y pues Denle una visitada Al canal Así que pues amigos Espero que les haya gustado Este nuevo Nissan Skyline Zanac Y antes de irme Quiero mostrarles una pieza Vean lo que tengo aquí Tengo el Indy 500 oval Con los tampos de golf Pude Este Me lo encontré El día de hoy amigos En Walmart Vean nada más Pues otro super Ya este es el segundo Que tengo Ustedes saben El otro que les mostré Fue un intercambio Que hice con un amigo Y pues ahora Me lo volví a encontrar Así que pues Un super más A la colección Y así queda esto Así que pues Bueno banda Espero que Les haya gustado Este video Si les gustó Déjenme sus comentarios Déjenme un like Y nos vemos En la siguiente Chao banda